¡Que Satanás es mentiroso! ¡Satanás es mentiroso! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo? ¡Dulce Senaida! ¡Dulce! ¡Déjame un espacio! ¡Dulce Senaida! ¡Dulce Senaida! ¡Yo voy a pasar por ahí! ¿Tú ves la sombra mía? ¡Dulce Senaida! ¡Eso! ¿Ves? ¡Mira! ¡Cuando pase por ahí! ¡Dulce Senaida! ¡En el nombre de Jesús te levanta y te va detrás de mí! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso fuerte a Cristo! ¡Fuerte a Cristo! ¡Fuerte a Cristo! ¡Fuerte! 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 ¡Aleluya! 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 ¿Dónde está la madre o la tía? No la vuelvo a sentar en la silla. Así mismo como está. Se la puede llevar gloria al Señor para siempre. Amén. Y esta noche, no se asusten. ¿Sabe por qué? Son las... ¿Qué hora es? 10 para las 11. Esta noche, entrando a su casa, entrando a su casa, ella va a empezar a decir gloria a Dios y aleluya. Y va a empezar a brincar y a correr. ¡No se asusten! ¡Es el cónsul de Jehová que va a... ¡Aleluya! 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 Ayúdenle a un mujer a sacar la silla hacia allá. Y ella, ¡Aleluya! Esa es su silla, ¿verdad? Que no se la bote, por favor, pero no lo use más a ella. ¿Ok? Gloria al Señor. Simplemente, pues, un mujer que le ayude. Entonces yo quiero ahora que... Vaya y sería, si no, la aplastan ahora. Yo quiero ahora que todo el que tenga un problema, una necesidad, una enfermedad...